Es que venimos hace como en diciembre, nunca lo habíamos probado, solamente te habíamos visto en las redes sociales de no sé quién más, y se nos cumplió, y este dijo, o sea, ya nos íbamos y me hizo venir hasta acá. ¿Esto cuánto te dura vivo? O sea, ¿cuánto tu vida es de ese? Meses. ¿Meses? ¿Y cuánto te tardas en elaborarlo? Elaborarlo. Bueno, este cancho es un poquito más, me aliento como unas 11 o 12 horas, depende del clima. ¿Hay que estarlo meneando o qué? No, estirando. Estirando, así, como si fuera la masa del bolillo. Como si tú no lo abrazara, si tú no lo abrazara. Va. Si te alientas un ratito, te vas a salir. ¿Y esa es una receta que inventó tu familia o...? No hay nada de eso. Es la acción de aquí. No te la puedo decir yo a quien que yo fui. Ajá. Y el que te lo diga, tampoco te lo puedes decir el cielo. Que él fue. No te puedo decir que yo lo hago. Que tú lo haces y que es el mejor qué. Lo tengo en mi casa, yo lo hago en mi casa. Sí, lo hago en mi casa. Pero, la verdad, la verdad, no se sabe quién la inventó. No se sabe quién fue. Como la coca, la receta del misterio de la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Ahí te va. Uno, ¿verdad? Ahí nomás.